Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 166. El Estado Mayor Conjunto, en relación con los hechos que llevaron a la decisión de cesar el fuego en el combate de Puerto Argentino, y después de un minucioso análisis y recopilación de toda la información disponible, comunica. Primero, que el día 13 de junio, a las 10 horas, las fuerzas inglesas comenzaron una intensa acción de ablandamiento mediante persistente fuego de artillería, cañoneo naval y bombardeo aéreo, que produjo daños materiales en la artillería y armas de apoyo. Segundo, que a las 22 y 30 horas del mismo día, iniciaron un ataque de gran envergadura, explotando fundamentalmente su capacidad tecnológica para operar de noche, la que fue facilitada por la disponibilidad de equipos especiales para visión nocturna, tales como visores y miras infrarrojos, guiadores de misiles portátiles, sistemas láser de puntería, morteros individuales descartables, etc. Tercero, que el ataque mencionado fue complementado con el apoyo masivo de helicópteros, especialmente aptos para operaciones nocturnas, que permitieron al enemigo una gran movilidad con un mínimo de desgaste para su tropa. Cuarto, la operación fue concebida en tres grandes direcciones. Uno, Harriet Thumbledown. Dos, London Wireless Reach. Tres, Murrell Courtry Hill. A las cinco horas, el enemigo logró quebrar el frente defensivo y penetrar en la posición propia. Al mismo tiempo, fuerzas especiales élitransportadas superaban nuestras defensas por arriba y descendían a espaldas de nuestros hombres, conformando un cerco prácticamente imposible de romper, obligando a un cambio de frente de muy difícil concreción. Quinto, mientras se realizaban los movimientos de tropas mencionados, la artillería del enemigo, con fuegos sobre blancos puntuales y los helicópteros de ataque, efectuando fuego de apoyo con singular eficacia y continuidad debido a sus avanzados sistemas de armas, destruyen nuestra artillería y afectan sensiblemente las comunicaciones, reduciendo de manera drástica la capacidad de combate propia. Sexto, con las primeras luces del día, a las nueve horas, el enemigo había conquistado las alturas prominentes del terreno y los puntos claves de la defensa. El intenso combate continuó empleando las reservas hasta las catorce, momento en que la situación se tornó insostenible. Séptimo, a las quince, se produjo un cese del fuego, de hecho, sin acuerdo previo, y el comandante de la guarnición militar Malvinas efectuó la evaluación correspondiente, concluyendo que era imposible continuar la resistencia sin producir un estéril derramamiento de sangre. Octavo, en función de lo expuesto precedentemente, concertó con el comandante de las fuerzas inglesas el cese del fuego, decisión esta que comprendía exclusivamente las acciones que desarrollaban las fuerzas bajo su mando. Noveno, del análisis del combate desarrollado en Puerto Argentino y de la comparación con las acciones llevadas a cabo a lo largo de todos los episodios bélicos en el área Malvinas, puede cumplirse y concluirse. Noveno, uno, que la toma de Puerto Argentino fue producto de la neta superioridad en medios y tecnología de las fuerzas inglesas. Noveno, dos, que esos medios fueron empleados recién cuando el enemigo inició su ofensiva final y ante la certeza que de otro modo su triunfo hubiese sido sumamente dificultoso. Noveno, tres, que esos medios, muchos de los cuales eran totalmente nuevos y desconocidos aún en el mercado de armas mundial, convirtieron el área de operaciones Malvinas en un campo de experimentación y prueba. Noveno, cuatro, que la logística fue facilitada por los Estados Unidos. Noveno, cinco, que los mismos ingleses han reconocido que la capacidad profesional, valentía y espíritu de nuestras tropas constituían un escollo que sólo podía ser salvado por una neta superioridad en material, tanto cualitativa como cuantitativa. Noveno, seis, que no cabe sino reconocer que la superioridad técnica y la disponibilidad de medios han sido los artífices de este triunfo parcial de Gran Bretaña. Décimo, que ha incidido fundamentalmente en el desarrollo de las operaciones el hecho de que se nos hayan cerrado los mercados mundiales aptos para adquirir armamento. Un décimo, debe tenerse especialmente en cuenta al hacer la evaluación que, pese a nuestra menor capacidad tecnológica, diferencia de medios e imposibilidad de reposición de material, nuestras fuerzas armadas, con idoneidad, valor y decisión, no sólo enfrentaron a Inglaterra, una de las primeras potencias del mundo, apoyada por los Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea y la aquiescencia de la OTAN, sino que le produjeron daños desproporcionados en relación con la diferencia de fuerzas y medios en oposición. Directamente desde la Casa de Gobierno, ha transmitido LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con LS82, TV Canal 7, Argentina Televisora Color.